En Colombia, uno de los sectores más afectados es el cafetero. Nuestras tiendas de café, en su gran mayoría, están cerradas. Pero a más tiempo, buena cara. Y con optimismo y trabajo, superaremos juntos esta crisis. Por eso hoy queremos darte un mensaje. Colombia es el tercer país productor de café a nivel mundial. Somos reconocidos por tener el café más suave. Somos privilegiados con sus suelos volcánicos y sus altas montañas. Colombia tiene las personas más echadas para adelante, como decimos en nuestra tierra. Porque arrieros somos si en el camino no encontramos. Y quien dijo, mira que si tenemos. Caficultores que siguen levantándose a las 4 de la mañana para cuidar de todos sus procesos. Y así, lograr tasas de la más alta calidad en nuestros meses. Catadores que perfilan los sabores mágicos de nuestros cafés. Gracias a la bondad de nuestra tierra. Tostadores que transforman un pequeño grano. En sensaciones aromáticas e increíbles sabores. Baristas que construyen taza a taza. La historia de consumo de café y las nuevas generaciones. Tiendas de cafés especiales donde te recordamos un pedacito de patria en cada sol. Sabemos que muy pronto hoy veremos a tenerte en nuestras tiendas. Pero mientras tanto, seguiremos haciendo lo que más nos apasiona. Brindarte una experiencia de café. Esta vez en tu casa, te agradecemos. Porque nada de esto sería posible sin el apoyo que nos brindan. A través de la compra de nuestros cafés tostados y empacados. Apóyase a todas las familias que intervenimos en la cadena productiva del café. Y por ello, nuevamente, gracias. Te invitamos a participar este próximo 27 de junio. A celebrar el Día Nacional del Café, participando en nuestra subasta solidaria. Donde el dinero recaudado será destinado para familias de escasos recursos. Solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!